Bonito el lugar, bonita la cama, te viense de verdad, bonito es el día, ya acaba de empezar. Bonita la vida, me respira, me respira, me respira. Lleño, nuestro larmal, se queda de Sub examination. En la forma de la vida, desde la que banging, la que firma, Toni, estilo, que seguirea ha sido ok. Se veideró, se acaba. Se espera, elas de Normal, el liters estoculado va a vivir. La vida suficientemente estéril No existe por eso no es un grito Todo se va a ser 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 un grito Es nada más bonita, es un grito Y hay una cerca de vida bonita La verdad es que soy un grito Y la vista bonita, es 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 un grito Todo se va a ser 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 un grito Que bonita me treba, cuando te da bonito Que bonita me treba 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 ¡No te encuentras en el favorito! Le da el licor, y de bonito que te da Le da bonito El licor, y de bonito que te da